¡Bienvenidos al Nuevo Ecuador! Es el año 2050. Gracias al esfuerzo colectivo de las ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la transformación de nuestro país, hemos logrado trascender la economía de Antáñez, basada en recursos finitos, para construir una nueva economía, basada en recursos infinitos. Ya no dependemos únicamente de recursos primarios, como el petróleo, banano, camarones y flores. Hoy producimos también, y sobre todo, conocimientos, ciencia, tecnología e innovación. Gracias por construir una economía basada en el conocimiento y la creatividad del talento humano de nuestro pueblo. Gracias a tus esfuerzos, hoy vivimos en un entorno que cultiva la investigación, la cultura, la ciencia, la reflexión crítica y el conocimiento de punta. ¡Bienvenidos al Nuevo Ecuador! Bienvenidos a la economía social del conocimiento y la innovación. Te invitamos a ingresar a coes.educacionsuperior.com.es